muy buenas chicos bienvenidos un día más al canal de tops millonarios en el día de hoy hablaremos sobre las cinco universidades más caras de todo el mundo antes de empezar el vídeo me gustaría agradecer el gran apoyo que está recibiendo el canal estos últimos días también quería decir que si eres una de las personas que está viendo estos vídeos y no estás suscrito te invito a que lo hagas ya que verás contenido de muy alta calidad y muy interesante ahora sí empezamos con el vídeo en el número 5 tenemos a wesley a university es una universidad del siglo 19 en los estados unidos creada por una iglesia episcopal se caracteriza por dar clases de artes y ciencias es la segunda universidad con más doctorados que produce en los estados unidos la matrícula anual es de 58 mil dólares al año en el número de dos tenemos a columbia university una universidad localizada en nueva york creada en el siglo 18 lo particular que tiene esta universidad es que a lo largo de su historia ha producido 98 premios nobel y también decenas de jefes de estado el valor de la matrícula anual de esta universidad suele rondar los 58 mil 700 dólares en el número 3 tenemos la universidad de harvey mad college es una universidad norteamericana localizada en clermont fue fundada a mediados del siglo 20 cuenta con una sólida formación en la rama de ciencias los estudiantes que salen de esa universidad son los mejores pagados en los estados unidos como empleados la matrícula anual es de unos 58 mil 900 dólares al año new york university está en el top 2 está situada en la ciudad de nueva york creada en el siglo 19 esta universidad es una de las más deseadas de todo el mundo ya que a lo largo de su historia ha producido 36 premios nobel y 16 pulitzer el precio de la matrícula es de 59 mil 300 dólares al año y pasamos al top número uno la universidad sarah lawrence college es la universidad más cara del mundo y obviamente de los eeuu es el centro educativo más caro del mundo tiene sus orígenes a principios del siglo 20 y destaca por sus altos estándares de calidad en su educación individualizada el precio de la matrícula anual es de unos 61 mil 200 dólares espero que te haya gustado el vídeo no olvides suscribirte darle like para mucho más contenido nos vemos en el próximo vídeo un abrazo enorme y adiós